Asume el gobierno nacional, asume Tabaré Vázquez, asume Astori, en donde se manda la ley fundamental de todo periodo que es el presupuesto quinquenal, con una extraña innovación, donde se inventa un presupuesto a dos años. Las proyecciones a esos dos años no pudieron cumplirse a los seis meses, ya tuvimos un primer ajuste fiscal en lo que fue con las tarifas públicas, en donde había anuncios de UTE que iba a bajar las tarifas un 15%, que OCE tuvo que subir un 10%, ese fue el primer ajuste fiscal que recibe la población. Y el segundo ajuste fiscal que estamos atravesando ahora es con la modificación de lo que hace el IRPF, y es la modificación de lo que hace el IRPF y no es de la franja de 50.000 para arriba, se va a modificar todo, o sea que las deducciones que hacían las personas que ganan menos de 50.000 también se van a modificar y va a poder deducir menos, o sea que nos va a tocar a todos los uruguayos, a todos los floridenses nos va a tocar en mayor o menor medida, y obviamente eso de que pague más el que tiene más quisiera verlo, porque no es tampoco lineal, van a pagar más siempre los que menos tienen en función de que la carga tributaria de nuestro país, a cualquier trabajador, a cualquier asalariado, le andan en el torno del 43, 45% de su salario, eso se lo lleva el Estado en impuestos, si a esto le seguimos agregando carga tributaria y modificando las tarifas públicas, por mal camino vamos.